bueno gente aleatorios de 5 versus 5 con esta iso nueva recién sacada del horno de pipe game la iso héroes v5 diferencia de poder bastante grande barras de vida adaptativas mínimo 4 máximo 15 y dificultad aumentada y por cierto yo voy con cinco potras tengo mucha suerte con el generador de números gente el primero para mi equipo con potras gracias a black jorge estrella el talismán pero universalizado 1 por sí bueno docu xeno super saiyajin 4 limit breaker dioparras de vida bien ahí el segundo para mi equipo con potras también gracias al talismán black jorge estrella por uno sí vale el doctor willow bueno prefiero este que el de las películas no aunque es raro yo no entiendo por qué dragon ball héroes rescataron al doctor willow aunque bueno no lo entiendo pero tampoco que no veo nada malo cuidado gente yo respeto a todo el mundo menos a los del team cpu el tercero para mi equipo gracias al talismán con potras con uno sí vale granola bien el cuarto gracias al talismán y potras gracias a black jorge estrella el que ya talismán personalizado 1 por lo sé goku xeno super saiyajin 2 y el quinto y último para mi equipo con potras y el personaje también gracias a black jorge estrella pero no sé super número 17 pues sabéis que he jugado muy poco con este iso gente y me parece que esto un patrón me parece que un patrón de cuando enseñé la iso un directo de casi cuatro horas puede ser que los patrones invadan mi canal otra vez de nuevo gente voy a banear a juan ya moca 9 barras de vida super número 17 6 barras de vida goku xero super saiyajin 2 que alcanza el nivel máximo como es obvio de este el super saiyajin 4 limit breaker con 10 barras de vida y nada el doctor willow con 7 que se queda así granola con 11 que se queda así no está mal mi team pero bueno punto en mi team el team de la cpu la caja de comentarios y en el chat si esto es un vídeo estreno y si se conocen la iso porque es bastante nueva esta de pipe game fin a ver el team cpu que irá con potras en el primero gracias a tiagos calvo personalizado 1 con uno sí goku capsule corp pero en estado base que tristeza goku vs goku pero chustiferio si hubiera sido el goku super saiyajin blue universal tendría miedo pero como no lo es sonido para los malignos y es lo que hay el segundo para el team cpu con potras de nuevo gracias a tiagos con uno sí freezer forma final a ver cuidado estos dos se pueden transformar black freezer y goku super saiyajin blue universal si se transforman son de lo mejorcito de la iso pero claro les daré tiempo a hacerlo el tercero para el team cpu en normal con lo sí zamazu mecha bueno zamazu con parches y cosas el cuarto para el team cpu de parte de tiagos normal con lo sí gohante del futuro super saiyajin 2 que la cara cambiada cojan no no parece ni él y el quinto y último gracias a tiagos y esta vez con potras gracias a él también personalizado 1 con lo sí goten cheno este personaje sale cacho eh goten en estado base en super saiyajin 3 super saiyajin sale cacho de veces gente ver el directo donde pruebo la iso y lo comprenderéis pues nada 7 barras de vida 6 10 7 que pueden ser 12 y 4 que pueden ser 15 que por cierto el goku super saiyajin blue universal que he dicho tantas veces es el mejor personaje de toda la iso y este pasa de 7 a 10 creo de 7 a 9 no me acuerdo mi team es mejor encima todos tienen potras lo tienen complicado team cpu solamente tienen que prestar que la iso se trabe fin espero que no pase porfa poco madera pues nada vamos a jugar aquí en paramos día pero antes de comenzar traguito de agua con vitaminas que voy a dar mientras vosotros dejáis un like azo un me gusta manito arriba de toda la vida suscribirse a los canales que están en comentarios fijados y ponéis hashtag señor Jotaro usted hace directos en horario hardcore fantasía traguito de agua y comenzamos paramos día paramos y nada gente recordad que como siempre abajo en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mi instagram a mi twitter y a mi grupo de discos seguidme por los tres lados suscribiros a este canal si no lo estáis el canal hermoso de JHGone89 con campanita porque así se supone que youtube os avisa de cuando esté en directo y suba vídeos se supone y nada si quieren apoyar más al lado del botón de suscribirse está el doble háganse miembros si pueden y si quieren voy a ganar como es obvio vale la diferencia de poder se nota como es obvio me hubiera gustado luchar contra Goku Super Saiyan Blue Universal pero la CPU la CPU tiene mala suerte pobrecitos los calvitos no me dan ninguna lástima bueno algunas veces sí porque yo sé que dentro del team CPU hay gente que está confundida uy casi venganza por cierto tienes puntos de habilidad Goku transformate si quieres yo te doy tiempo le damos tiempo a que se transforme no va a gastar mi tiempo anda casi 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 te sale bien Goku de Super no sé por qué la CPU tiene la mala costumbre de no transformarse yo quitaba lo de las transformaciones en los aleatorios para hacerlo más interesante y hacerlo más difícil para mí pero al final la gente me pedía que lo pusieran lo de las transformaciones y yo pues bueno incluso mucha gente del team CPU es peor para vosotros porque es que la CPU no lo aprovecha tío mira le estoy dando tiempo margen espacio como si fuera una mujer que quiere su tiempo lo típico no soy yo o sea no eres tú soy yo pues lo mismo te doy espacio y al final no es que no sea yo o sea sí que soy yo es culpa mía a quien tenga más de 18 me entiende o sea a quien tenga una edad gente me entenderá de lo que estoy hablando la gente que es holgazán que vive en cueva solamente dice kiki no me entenderá te doy espacio gente para que el Kokuna haga sus cosas sin reflexiones y no la aprovecha tío me estaba chetando ya me cansé a la próxima que pueda lo elimino se transforma después del poder lo sabía un trecito de golpe bastarde por eso ahora que va en plan hardcore o que lo veis y al final de bueno soy tonto gente al final voy a perder y todo ya lo veis eligió el camino del ultra instinto de golpe de estado base a ultra instinto voy a perder no puede ser no puede ser voy a ganar esta batalla gente el super saiyajin 4 es mejor que el super saiyajin blue el ultra instinto y todas esas bobadas recoloreo gente claro que sí he despertado alguna inquietud y algún malestar diciendo eso uy son detrás pero míralo para transformarse en goku super saiyajin blue universal tenía que haber llegado hasta el super saiyajin blue normal y después transformarse no pasar por el ultra instinto lo sé porque en directo pasó y legendari se acuerda legendari paga lo que debes que tiempo es aquello bueno de eso tampoco hace tanto tiempo oli bien te enganché todo un kayoke ¿qué kayoke es el del tenkeichi 3 o del tenkeichi 2 creo que del tenkeichi 2 me gusta un detalle y es que ese poder me acuerdo que cuando lo soltaba rebotaba en el suelo y ahora no ahora va liso recordáis ¿no? que ese kayoke después lo soltaba en el suelo y hacía como un rebote y el personaje volaba para arriba yo le hacía volar porque era un trambólico vamos a quien puedo sacar contra Freezer sí voy a dejar que Granola cumpla su venganza gente vamos la venganza de Granola míralo 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 la CPU ahora se transforma ¿no? me está callando el hocico gente los del team CPU van a perder pero al menos pueden tener la satisfacción de que me está callando el hocico la máquina gente ya saben que ellos si pasa el tema de Terminator de Skynet ellos serían con las máquinas ellos serían como John Connor y ellos serían con Skynet hay gente que son vende patrias y otros que son yo que sé vende razas o vende planetas con el team CPU sería eso he hecho setenta y pico aciertos pulsando el círculo y una palanquita menos esta eso le gustará al tío Medusa Confusa por cierto el tío Medusa Confusa está inactivo bastante en Youtube ¿no? vale menos mal que no me enganchó bueno supongo que como todos volverá por Navidad en Navidad para quien no lo sepa se cobra más en Youtube y mucha gente vuelve por eso y aparte también porque se suele tener más vacaciones y son días más de fiesta no todo es monetario pero bueno hay mucha gente que sí que ya lo digo yo que llevo mucho tiempo aquí y sé cómo funciona pero en Navidad casi siempre en Diciembre cosas de esas vuelve mucha gente por tener fiesta pero también porque se cobra más en Youtube aunque a no ser que tengan muchas visitas no merece tampoco mucho la pena vamos yo como estoy 365 días del año aquí pues yo tampoco eso lo va a afectar vamos setamiento venga Granola cumple tu venganza ya lo tienes dale ahí vamos 49.510 estos mapas tienen altura vale Zamasu con partes y cosas la mitad de sus bolas de poder se estamparon contra el suelo pero bueno lo saca el Dr. Willow aunque el Dr. Willow no está al nivel pero bueno yo tengo póteras y al Dr. Willow este le llamaría alpincitas 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 Mr. Pincitas gente Mr. Pinzas ¿alguien quiere alguien quiere como render a este personaje? ¿algun maligno? a ver si algún maligno en este vídeo deja un comentario esa agencia ese es el el Dr. Willow Mr. Pinzas máximo poder bueno a ver el poder final no se ha visto nada pero le estamos quitando oye 26.500 no está nada mal los botan hace mucho son potras rojizos gente en esta ISO marcan la diferencia últimamente estoy teniendo mucha suerte en el tema de lo de generador de números siempre me salen a mi más potras que al 10 CPU por cierto para quien quiera ver que es verdad lo que hago que salga miembro del canal y verá los directos donde salen estos extractos gente no hay ni trampa ni cartón aquí yo no soy calvo malicioso ni soy malicioso ni soy calvo ya me entiendo eso es el team CPU venga super número 17 dale la metralleta gente uy pensaba que se me traba la ISO estaba tenso ya uy 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 que los malignos consiguen el empate se marcha gotex me queda un Goku Sheno un Sheno Goku en Super Saiyan 2 también por sacar claro yo creo que se luche contra Gohan del futuro en Super Saiyan 2 también que falta el 10 CPU por sacar se tiene pótanas el Goten se nota voy a sacar es mi mejor activo mi mejor personaje estamos intocables los dos con el Kian máximo y con pótanas no noto la CPU papear tanto cuando he probado esta ISO he hecho 7 aleatones o 6 y he notado que la CPU cuando tenía pótara meaba cacho era ridículamente cansina pero ahora parece que se está calmando no sé si es como Luisardo que le pones unas cabras y se tranquiliza pero no sé me da la CPU más tranquila más honrada juega bien habéis visto las evasiones y las contras pero no hace tantas tantas de esto tantos poderes me gusta la verdad es que me alegra porque perdí muchos aleatorios cuando probé la ISO gente buena demasiados aleatorios chetamiento lo siento mucho Gotenks pero te voy a mandar a dormir primer poder lo soportará no creo no nada no lo soporto F por él gente muy bien no spameo muy bien team cpu recordar gente team cpu team cpu y team cpu con eso vale zamasu con parches y cosas alguien entiende ¿no? eso de zamasu con parches y cosas eso viene de una ISO del pasado ¿cómo se llamaba aquel usuario? era algo de de wolf wolf no se que sacó una ISO tío y al zamasu ese de dragon bolero y le puso zamasu con parches y cosas en el nombre y a mi se me ha quedado ese nombre grabado en la cabeza gente padre e hijo en super saiyajin 2 solamente que yo tengo póteras que me puedo transformar más la cpu está jugando bien ahora es disfrutable más poder para mi cuando probé la ISO era puro era puro spam tío la cpu a ver que este gojas no tiene póteras pero ya me entienden combinación feroz me estaba cubriendo pero bueno combinación con quien con alguien o solo es una combinación de bastantes poderes puño del dragón se lo comió con papas dragón verdoso pobrecito el gojan más poder aún yo me transformo gente para enseñar la goja en las transformaciones espérate que aún hay más así gojan aprende nuevas transformaciones golpe de imagen a mi me gusta más los golpes con el sin hueso en cara de malignos y los golpes de remo tu equipo gana el team jota gana quiero una iso personalizada que ponga eso cuando yo gano el glorioso team jota gana y cuando yo pierdo que 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 team cpu sale de fiesta hoy no estaría mal pero es mucho pedir una iso personalizada para el señor jota en mucho pedir en la gente hace tiempo que en una iso no ponen mi voz y tiempos aquellos cuando en una intro al principio dragon ball z budokai tenkeichi 3 versión latina un español diciendo eso más de uno habrá comprado los dv de piratas y se habrá quedado y este tío quien es pues el señor jota ni el señor jota ni el señor poto ni el señor jote el señor jota jota checa 181 pueden ser en la dificultad ajustes tiempo de duelo infinito dificultad extrema aumentada árbitro videl que es lo que pidió el talismán la jorge estrella transformaciones encendidas y cambio de mapa no porque si lo ponemos en sí siempre destruimos el mapa gente mucho poder dejo el mando encima de la mesa y nada pues team cpu tienen mala suerte con el generador de números tienen muchas participaciones en los aleatorios pero claro no me pueden ganar si me quieren ver perder vayan al directo donde yo enseñe esta ISO y disfruten se lo ponen en bucle y ya está porque eso no volverá a pasar jamás bueno nada gente nos vemos en la siguiente lo de siempre suscríbanse háganse miembros y activen la campanita cuando se suscriban y dejen el like bye bye y y y y y y y y Gracias.